Esa noche Señorita, estás mirando a mí Y la vergüenza se me paró Se me paró por mí Estás bien buena Se me paró, 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 paró Oh, paró, paró Oh, paró, paró ¡Suscríbete al canal! Mi hermanosita se me paró por ti Es un buen palo, es para ti Siéntate aquí, es tu regalo Si me paro, paro, paro En otra guitarra, Robert Rodriguez En otra guitarra, Victor Castillo En la computadora, Carl Steele En la vocal, Alex Ruiz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!